Desde que Ana Lajevska apareció en la pantalla chica, la actriz no solamente logró robarse el corazón de los televidentes por su gran talento, sino también por su peculiar belleza. A pesar de ello, Lajevska fue destrozada en redes sociales. Luego de que compartió a través de redes sociales una fotografía donde se despejó del maquillaje, cabe recordar que desde que la actriz se convirtió en madre, no ha dejado de compartir fotografías al lado de la hermosa nena, quien se ha robado el corazón de sus fieles seguidores. ¡Gracias!